La revolución ha sido de muchas maneras, el mundo está hecho de revoluciones, si no, no habrían cambiado. Y creo que uno mismo también tiene que ser revolucionario y, como decía, el primer compañero que ganó en la lucha por los sueños, pues eso, también es parte de la revolución. Y el ejemplo, y la tolerancia, y el respeto, y compartir, pues eso es revolucionario. Y somos esclavos, somos esclavos del sistema capitalista, materialista, consumista. Y es la realidad que nos toca vivir, y somos de esta generación, y nos vamos a ir en contra. Y si no luchamos contra eso, no vamos a salir adelante y el mundo va a seguir siendo autodespectivo. Bueno, la humanidad. Entonces yo defiendo la revolución y yo hago mi propia revolución. Y creo que lo hacemos todas, así que felicito y continuamos. Te apoyo por los sueños. Te disculpa porque he estado un poco alérgica y tenía muchas ganas de venir. No tenía nada muy bien, pero tenía muchas ganas de venir porque este espacio es una maravilla, es maravilloso reunirse con vosotros y con todos estos músicos con tanto desapego a la vergüenza y a estar juntos y compartir lo que hacemos. Yo os voy a cantar unas canciones mías, de propiedad. Tengo un link y se pueden escuchar un disco que he grabado, pero os voy a cantar unas canciones que no están en ningún sitio porque son composiciones nuevas, relativamente nuevas, y me gustaría compartirlas con vosotros. Y si queréis escuchar unas cosas, pues podéis buscar Susan Escobar Rabanal en Google y encontraréis mi página y ahí hay un disco para descargar y son muy, muy cosas. En este momento voy a cantar, voy a empezar con una canción que se llama ¿Cómo hacer al mundo más lindo? Gracias. Las cosas por arreglar, un trabajo de la humanidad para hacer al mundo más lindo Derechos reconocer, exterminar la discriminación Terminan con la diferencia social Basta de tanto separar por fronteras Y no queremos que no amas Ni más hambre en esta tierra De poco y con paciencia eso será Cambiando este modo de caminar A resistente sufrir La pobreza elimina No entiendo por qué amigos tienen más No entiendo por qué amigos tienen más La oportunidad de que dependerán Basta de tanto separar por fronteras No queremos que no amas No queremos que no amas Ni más hambre en esta tierra De poco y con paciencia eso será El mundo más lindo ¡Viva la gente! Gracias.